Muy buenas tardes, Barri, el contacto lo establecemos desde los espacios del Teatro Teresa Carreño, donde a esta hora integrantes del comando de campaña Darío Vivas van a realizar una presentación a la prensa para explicar un poco la operatividad de la plataforma digital VenVamosJuntos.org.b que fue lanzada el día de ayer precisamente para que el pueblo venezolano pueda tener ese espacio para cargar allí todas las propuestas que van a ser resumidas en este gran programa social que va a regir el nuevo parlamento del próximo 6 de diciembre. De inmediato vamos a dejar en el uso de la palabra a Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña Darío Vivas. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me voy a permitir retirarme del tapabocas, esta herramienta fundamental en la lucha de todo el pueblo de Venezuela y del gobierno bolivariano contra la pandemia por COVID-19 para esta comparecencia del comando de campaña nacional Darío Vivas. Por eso me acompañan los dos coordinadores del comando de campaña, mi hermana y vocera principal del comando Tania Díaz y mi hermano, el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez. Habíamos ya comunicado y fue una misión que planteó nuestro presidente Nicolás Maduro que nos íbamos a soltar por todos los medios posibles, por las calles, por las casas, por las plazas, por los edificios, por las urbanizaciones, por los pueblos, por los caseríos, para que sea todo el pueblo, para que sea toda la gente quien elabore el programa de cambios en la Asamblea Nacional. Es el tiempo de que el pueblo vaya con su voto y desaloje a aquellos que con infinita crueldad han atentado contra la tranquilidad del pueblo de Venezuela. Es el tiempo de que también el pueblo establezca las vías en las cuales transcurrirá el ejercicio legislativo que se inicia el próximo 5 de enero del año 2021. De manera que en este momento, a esta hora, hoy, viernes 9 de octubre, todos nuestros 554 candidatos se encuentran desplegados en sus circuitos, en sus estados, en distintas actividades con sectores, con las mujeres, con los estudiantes, con los trabajadores, con los empresarios, con los cultores, con los representantes de la sexodiversidad, con aquellos que, con nuestros pueblos indígenas, que también tienen muchos elementos que aportar para desarrollar, a través de instrumentos legislativos, los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Queremos informar a todo el país que a partir del día de hoy se encuentra disponible para que cualquiera de los más de 20 millones de votantes que se encuentran inscritos en el registro electoral. ¿Y por qué no? Si usted es una joven o un joven que todavía no ha cumplido la edad reglamentaria, pero tiene una idea, para la protección de la familia, para la protección de nuestras niñas y nuestros niños, también puede, de manera muy sencilla, ingresar a una página web que ya les vamos a exponer y exponer sus ideas. La página se llama www.venvamosjuntos.org.ve Usted se introduce en esa página www.venvamosjuntos.org.ve y esto es lo que le va a aparecer en la pantalla correspondiente. Pide que coloque su número de teléfono, allí coloque el número de teléfono y después, a su número de teléfono le va a enviar un mensaje, un SMS, donde usted recibirá un código que debe ser introducido. Ya tenemos el código aquí y lo incorporamos a la pantalla. B-H-P-6-U-P Después de que se incorpora en el código, le coloca entrar y le aparece, le piden sus datos, lo coloca Jorge Rodríguez cédula de identidad 6823952 Tienen que modificar el estado civil, no voy a hacer qué. Fecha de nacimiento Coloca su oficio y registrar Al registrar todos sus datos de identificación le va a aparecer en la pantalla todos los elementos relacionados con las distintas categorías economía, política, cultura, poder popular, defensa, soberanía, unidad nacional. A mí se me ocurre hacer una propuesta de Poder Popular. Ahí está, Poder Popular. Y tengo 240 caracteres para colocar mi idea. Propongo que en el marco de la ley antibloqueo se den mecanismos efectivos de participación de comunas y consejos comunales. y envío y ahí está una nueva propuesta que va a ser visible para todos los que se introduzcan en esa página web. En los próximos días vamos a incorporar un mecanismo una aplicación para que las personas puedan también decidir cuáles propuestas les parece mejor a cuál propuesta se adhieren o incorporar a una propuesta que les guste alguna propuesta adicional. ¿Para qué? Para que ese programa de cambios que nos va a permitir no solamente desalojar a estas personas a estos grupos de la ultraderecha que llegaron a niveles indecibles de maltrato a todo el pueblo inclusive a sus propios votantes a su propia familia a sus propios hijos a sus propias madres a sus propios padres. Yo estoy seguro que algunos de estos representantes de la ultraderecha tienen una madre diabética pues contra ellas fueron también para impedir que Venezuela pudiera adquirir la insulina para los tratamientos de los diabéticos. O alguna vez alguno de ellos puede haber contraído ¿sabes de algunos que contrajeron el COVID-19? ¿Cómo ha sido de difícil para el gobierno bolivariano poder contar con todos los insumos para atender a toda la población que haya sido infectada por COVID-19? Pero para desalojarlos no solamente basta con desalojarlos sino con llevar un programa moderno de futuro novedoso que además sea construido por la propia gente. Así que queríamos mostrarles para que todas y todos sepan que a partir de este momento está abierta la página web www.venvamosjuntos.org.b y vean cuán sencillo es colocar una idea para elaborar el programa de cambio de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias a todas y a todos. de campaña Darío Vivas quien explicaba la operatividad de esta nueva plataforma digital que va a tener toda la población venezolana para cargar cada una de las propuestas que van a estar resumidas en ese gran programa social que él ha denominado como programa de cambio que va a regir el nuevo parlamento a partir del próximo 5 de enero del año 2021. Es muy sencillo usted carga allí el número telefónico se le envía un código que va a estar introduciendo en esta plataforma y una vez que se abre la página web usted puede cargar allí su propuesta además ha anunciado que en los próximos días se van a incluir nuevas plataformas digitales o aplicaciones para mejorar la operatividad de esta página. Con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente el contacto contigo a los estudios. Barri, adelante.